Me encuentro aquí, miradme, dando los últimos pasos hacia la salida, vaga noción sin estatuto que podría aludir a la salida de la vida o a la salida de la sala donde el azar imprime su relámpago inaudito sobre la mano del que juega, llevando en aras de una profética aventura. ¡Ayudadme! Vengo cruzando las ásperas planicias con hidalguea sostenida, dejando de lado los inviernos del ser y los incontables abandonos que doblegaron un destino de corona e hicieron de mí un labriego nocturno rodeado de una ciudad sin premios. Entre noche y espacio veo desfilar sonidos que me hablan desde la capital del sueño, con una voz un poco ronca anunciando el desafío de ser, esta vez, una angustia indirecta que atrapa el corazón en un latido espeso. Hay algo de enemigo en mi cabeza, pero encadeno lo amargo y juego en el temblor el salto que nunca se equivoca, que nunca se repite, una estructura de alas que viene de mi alma a proponerse como la alegoría del lingote de oro, como un ejército de copas y medallas galopando en mi respiración, buscando derribar al personaje trágico que escapa por mi piel convertida en alfombra hasta llegar al podio. Miradme una vez más, el ángel me toma entre sus brazos y algo del criminal me nutre y en el vértigo que aleja los quebrantos hago rodar como barriles por el suelo a los fatigados boxeadores de la vida, mientras mi rostro es cruel y algo solemne. Hicimos el amor en Buenos Aires Un soplo original llevando mis pasos hasta encuentro Una humedad dando al abismo y la neblina Mis labios vivos pronunciando otros nombres de ausencia Para poder jugar en un vasto anfiteatro Espantando la misma queja sin medida Sobre la inapropiada propiedad a la que me rendía confinada Esta vez no divisé las cosas errantes de este mundo Siempre hubo el amor y este furor Sobre la cima del deseo con su ala de gaviota trastornada Gran manipulador de encuentros El viento sobre el río husmeaba el tema de la nada Y tu mano en mi mano tomaba tal altura Que terminó cortada a pique en el umbral de casa Mientras que en los confines Un coro de muchachas mal queridas Erraban, temerosas, entre ilícitos En medio de la vida ciudadana Sobre el lecho que luego abandonamos Quedó el poema de la noche en medio del despojo Cabellos en la almohada Plumas volcadas en la alfombra Susurros de un lenguaje puro Con palabras aladas, sin oficio Nombrándonos entre mi árido perfume a siempre vida Y tu perfume de axila Encadenando el curso del ciclón Sobre este mapa Para configurar el rostro de algún sueño Partimos Como parten los buques de la infancia En medio de un sonido Y no bastaba reír bajo las lágrimas Hicimos el amor en este puerto Tú te quedaste velando entre las guerras Yo quedé ciega Aliviando el dolor de la demencia En un gran almacén Vendiendo fábulas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!